Bien, en esta clase vamos a ver cómo implementar nuestro DAO, nuestro componente de acceso a datos, de una forma bien simple, utilizando la interfaz CRUD Repository, que es propia del API de Spring Data JPA. Vámonos a la página de Spring.io. Nos vamos a Proyectos, en Projects. Por acá buscamos Spring Data. Hacemos un clic y en el menú de la izquierda tenemos Spring Data JPA. Acá tenemos varias implementaciones, pero la que nos importa es con JPA. Hacemos un clic, nos vamos a la documentación y hacemos un clic en Documentación de Referencia. Vámonos a trabajar con Spring Data Repositories o Repositorios. Hacemos un clic. Acá tenemos la interfaz. Si se fijan, un Public Interface CRUD Repository. Un Generic, ya que lo podemos reutilizar para nuestras clases Entity. Acá va en la T, el tipo de datos de nuestra clase Entity, por ejemplo, cliente, factura o lo que queramos. Y acá el tipo de datos del ID. Por ejemplo, un Long, el tipo Long. Bien, y tenemos varios métodos que ya vienen construidos por debajo de forma automática que podemos reutilizar. Por ejemplo, método Save para guardar una entidad, tanto para guardar o para actualizar, dependiendo si el ID existe o no. Si existe, por debajo va a ser un Update o un Merge. Mientras que si es una nueva Entity sin el ID, la va a crear. Va a ser un Save y por debajo un Insert enlaceado. También tenemos métodos para buscar por ID, Find by ID, mediante el Primary Key, el ID. Find All, buscar todos. Acá retorna un Iterable. Count, el método Delete, que borra una Entity. También tenemos Delete by ID, borrar por ID y le pasamos el ID. En fin, un montón de métodos típicos para implementar un CRUD. Tal como lo hicimos anteriormente. Pero acá de forma completamente automatizada. Pero bien, me van a preguntar, pero profesor, esto es una interfaz, ¿cómo se implementa? Bueno, es automático, es una interfaz de Spring Data JPA y está todo implementado por detrás de escena. Nosotros simplemente damos el esqueleto de esta interfaz y por debajo se construye estas consultas y se genera la implementación de forma automática. Para todos estos métodos. Pero también me podrían preguntar, ¿pero qué pasa con nuestras consultas personalizadas? Queremos realizar una consulta que no es propia del CRUD. Por ejemplo, buscar por nombre, buscar por correo, consulta que tengan WHERE, por ejemplo. De otros atributos, distinto la ID. Bueno, eso también lo podemos implementar. Y tenemos dos formas. La primera, utilizando la anotación QUERY. Vamos a ver. Vámonos un poco más arriba. Por acá buscamos USANDO QUERY. La anotación QUERY. Acá la tenemos en JPA REPOSITORIES. Por acá tenemos USANDO QUERY. Hacemos un clic. Acá tenemos un ejemplo. Implementamos un método en nuestra interfaz que hereda de CRUD REPOSITORY. Puede heredar de CRUD REPOSITORY o también de JPA REPOSITORY. La diferencia es que JPA incluye otros métodos. Por ejemplo, para paginación. Paginación también para ordenamiento. Básicamente es esa la diferencia. Pero veamos el ejemplo de este método. Acá tenemos un FIND BY EMAIL ADDRESS. Buscar por correo. Por dirección de correo. Que va a retornar un objeto entity. Cualquiera. En este caso, usuario. Pero también podría ser cliente. Acá tenemos la anotación QUERY. Anotamos. Y una consulta de JPA. Hay que tener mucho cuidado que estas consultas son a nivel de objetos. De entity. Y no de tablas. Por lo tanto, tenemos un SELECT U. El objeto entity que retornamos. En este caso, el usuario. FROM USER. Podría ser cliente. Le damos un nombre. Un alias. Que estamos retornando. Y en el WHERE. Bueno, preguntamos que el atributo EMAIL ADDRESS. De la clase entity. Sea igual a un parámetro. A un valor. Este parámetro lo pasamos por argumento. En el método. Este nombre le podemos dar como queramos. Por ejemplo, buscar por EMAIL. EN ESPAÑOL. Y anotamos con QUERY. Con la consulta personalizada. Acá tenemos otro ejemplo. Usando WHERE LIKE. Muy parecido también. Volvamos para arriba. Otra forma. Aparte del QUERY. De la anotación QUERY. Podemos utilizar nombres de métodos. Para nuestros QUERY. Acá tenemos QUERY MÉTODOS. Básicamente son nombres de métodos. Con cierta nomenclatura. Que funciona bajo una convención de nombres. Que tenemos que respetar. Por ejemplo, FINE. Es para implementar una consulta con WHERE. FINE BY EMAIL ADDRESS. Por lo tanto, el FINE y el BY son palabras reservadas. Y acá iría nuestro nombre de atributo. Comenzando con mayúsculas. Por ejemplo, el atributo EMAIL ADDRESS. AND. Acá tenemos el operador AND del WHERE. LAST NAME. También podríamos implementar OR. En vez de AND. Y acá tenemos otro atributo. El apellido. Y pasamos a los dos. Entonces, por debajo. Va a ser un SELECT. Acá tenemos el ejemplo. Al objeto USER. Nuestro entity. WHERE. Cuando el atributo. EMAIL ADDRESS. Sea igual a un valor. Y además, el apellido. También sea igual a otro parámetro. Que estamos pasando. Eso sería a través del nombre método. Entonces, palabras clave. FINE y el BY. Los atributos y separamos con AND. Ahí podemos implementar nuestro query. A través del nombre del método. También tenemos otras palabras reservadas. Más abajo tenemos varios ejemplos. La palabra reservada. Y cómo se traduce a una consulta JPA. JPA QUERY LANGUAGE. Acá tenemos el AND. Entonces, FINE BY. Apellido y primer nombre. AND FIRST NAME. Entonces, por detrás de SENA. Sería un WHERE. El nombre del objeto o del alias de la consulta. El atributo. Igual al parámetro. Y AND. El segundo atributo. En este caso, el nombre. Igual al parámetro. Acá tenemos con OR. En vez de AND usamos OR. Acá tenemos diferentes ejemplos. Buscar. Obtener por primer nombre. BETWEEN. Para fechas. Entre rangos. Menor que. Menor o igual que. Mayor que. Mayor o igual que. Simplemente se agrega la palabra reservada. Que tenemos acá. En fin. Y un montón de ejemplos. Pueden profundizar. Ver esta documentación. Es bastante simple. Trabajar con CRUD REPOSITORY. Vienen ya varios métodos predefinidos. Que lo podemos utilizar. Y además podemos implementar. Nuestros propios métodos. Utilizando la anotación QUERY. Personalizar la consulta. O bien. A través del nombre método. Siguiendo el estándar. Una nomenclatura. Por convención de nombre. Con palabras clave. Por ejemplo. El FIND. El BY. Y todo el listado de palabras clave. Que hemos visto. Bien. Vamos a modificar nuestro proyecto. Vamos a abrir. Nuestro package DAO. Models DAO. Lo primero. Vamos a eliminar. Cliente DAO implement. Porque la idea. Es modificar. Nuestra interfaz. Y cliente DAO. Aunque. Podríamos crear otra. Pero. Para el ejemplo. Del curso. Vamos a utilizar esta misma. Y cliente DAO. Simplemente. Quitamos esto. Lo eliminamos. OK. Vamos a quitar. Todos estos métodos. Porque como ya había explicado. Vienen implementados por detrás. Entonces la idea. Es convertir. Esta interfaz. En nuestro CRUD Repository. Heredamos. Stents. De CRUD Repository. Vamos a. Importar. Bien. Y acá tenemos que indicar. Mediante el generic. El tipo de dato. De nuestra clase entity. Por lo tanto. Como primer. Parámetro. En este generic. Iría cliente. Coma. Y como segundo. El tipo. Del ID. Nuestra llave. Long. Por ejemplo. Si nos vamos a cliente. Vemos que el tipo. Es long. De la llave primaria. Entonces. El segundo. Generic. Sería long. El primero. El nombre de la clase entity. En la cual. Vamos a implementar. Nuestro CRUD. Bien. El list. Este lo podemos. Equitar. Ya que viene por debajo. Implementado. Vamos a guardar. Bien. En la clase service. Aparecen. Algunos errores. Que tenemos que corregir. Como por ejemplo. El find all. Retorna un iterable. Y acá lo tenemos como list. Entonces. La solución sería. Bueno. Hacer un cast. Convertir. Nuestro iterable. Del CRUD repository. Del método find all. A un list de clientes. Simplemente. Lo que hice fue. En el error. Me paro sobre. Y coloco. Agregar cast. O también lo podemos hacer a mano. Si da lo mismo. Bien. Eso sería. Una parte. Lo segundo. Es en el método. Find one. En el ejemplo anterior. Nuestro cliente dado. Lo implementamos como. Find one. Pero acá se llama. Find by id. By. Id. Pero este método. Retorna un optional. Un opcional de cliente. Lo que hace un opcional. Básicamente es. Envolver el resultado. De la consulta. Por ejemplo. Acá tenemos diferentes métodos. Obtener el cliente. Es lo más simple. Para obtener el cliente. O. Obtener el cliente. Y si no lo encuentra. Or else. Retornar un nuevo cliente. Crear una nueva instancia. Con el operador new. O retornar un null. Por ejemplo. Acá tenemos. Or else. Through. Lanzar una excepción. Si no lo encuentra. Que lance una excepción. En fin. Varios métodos interesantes. Podemos preguntar si. Is empty. Si está vacío. En fin. Muchas cosas. Vamos a utilizar. El más típico. El yet. O bien. El or else. Para nuestro caso. Vamos a usar el or else. Si lo encuentra. Retorna. El objeto cliente. De lo contrario. Va a retornar null. Y lo tenemos implementado. Bueno. Y acá. En vez de delete. Es delete by id. Agregamos el by id. En crude repository. Esos serían todos los cambios. Si fijan. Son mínimos. Guardamos. Nuestra. Clase cliente service. Implement. Vámonos. A la interfaz. Y cliente dado. Crude repository. Si se fijan. No está anotado con repository. Ni con component. Con ninguna anotación. Sin embargo. Acá lo estamos inyectando. Estamos inyectando. Con auto-wired. Nuestra interfaz. Crude repository. Bueno. Y es porque es una interfaz especial. Que hereda. De crude repository. Por debajo. Ya es un componente spring. No es necesario tener que indicarlo. Con anotaciones. Simplemente se escribe la interfaz. Y se hereda. De crude repository. Nada más. En el cuerpo. Bueno. Podríamos tener otros métodos. Como había explicado. Con consultas personalizadas. Con query. O a través del nombre método. O como queramos. Veamos. Con un control click. En crude repository. Acá tenemos el método save. Guarda una entity. Acá tenemos el método save all. Find by id. Retorna un optional. En vez de retornar la entidad. Va a retornar el optional. Que encapsula. O envuelve. Nuestro entity. Con métodos. Para manejar. Si viene vacío. Si queremos lanzar una excepción. Cuando es vacío. O retornar otra cosa. Un null. O otra instancia de cliente. O de nuestro objeto entity. O si es presente. Se fijan. Un montón de cosas. Que podemos manipular. Con el optional. Esto es una característica propia. De java 8. Y se implementa acá. Con sprint data. Si existe por id. Otro método. Find all. Iterable. Se fijan. Por eso hicimos el cast. No es un list. Si no es un iterable. Pero al final. Si nos vamos por ejemplo. A service. Hacemos un control. Click en list. La interfaz list. Es un collection. Hereda de la interfaz collections. De java. Pero a su vez collections. Hereda de iterable. Por lo tanto. Un list. También. Es un iterable. Y por eso tuvimos que hacer. El cast. Acá. Volvamos a crude repository. Y en fin. Tenemos varios métodos. Count. Delete by id. Que recibe el id. Del entity. Delete a secas. Recibe el objeto entity. Podemos usar cualquiera. De estas dos formas. La más típica. Por id. Borrar todos. Pasamos un collection. Un iterable. De varios entity. O borrar todos. Lo que existan. Pero bien. Ahora estamos listos. Vamos a guardar. Nuestro cruz repository. Y vamos a ejecutar. Click derecho. Run as. Spring boot up. Y funciona tal cual. Por lo menos. El listado. Vamos a crear. Un cliente. Por ejemplo. Doe. Email. Cualquier correo. James. Gmail. Punto com. O lo que sea. Una fecha. Crear cliente. Y lo crea. Perfecto. Vamos a editar. Por ejemplo. James Bruce. Crear cliente. Bueno. O actualizar. James Bruce. Perfecto. Lo cambia. Sin ningún problema. Lo vamos a eliminar. Está seguro que sea. Eliminar. Aceptar. Y lo borra. Y ya tenemos nuestro cruz repository. Implementado. En nuestro proyecto. Una forma. Mucho más simple. Mucho más fácil. De trabajar con. JPA. Heredando de cruz repository. O JPA repository. Por ahora. Nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No.